Hola, aquí estoy. Esto es todo lo que quedó del incendio que hubo en nuestra vivienda causado en la noche del día del martes, donde por causa de la empresa eléctrica que habíamos reportado que tenía un problema el contador, o sea, el reloj de la corriente, hizo un corte donde se quemó nuestra vivienda, habiendo cuatro menores de edad en la casa, un impedido físico y cuatro personas mayores. Esto es lo que quedó de la casa de nosotros, donde lo único que hemos recibido de ayuda, que todavía no lo tenemos en manos, nos dijeron que fuéramos a buscarlo, es que fuéramos hoy, que buscáramos un transporte por nuestros propios medios y fuéramos hoy a buscar unos colchones que nos van a dar y unas camas, pero ¿para qué queremos colchones y camas si no tenemos dónde meterlo? O sea, no tenemos vivienda. Nos están ofreciendo albergue en la presa de La Palma, que eso queda bien apartado de la ciudad, o sea, en un campo, teniendo dos niños menores, uno menor de tres meses y el otro de tres años, una niña de 14 y una de 16. Esto es lo que queda, nosotros estamos desesperados porque no tenemos nada, estamos en la calle durmiendo, mi mamá y yo estamos durmiendo aquí porque no queremos ir para casa de nadie, o sea, nosotros no queremos albergarnos. Todo se nos destruyó, estamos en la calle. Y el director de vivienda nos dice que no tienen materiales ni nada para darnos, que ahora en estos momentos ellos no tienen nada para darnos. Ahí ven en la basura, donde nosotros botamos todo lo resto, las cosas que quedaron, que no se pudo salvar nada, no pudimos sacar, no dio tiempo, yo estaba trabajando, no dio tiempo a sacar nada. La empresa eléctrica, un compañero de la empresa eléctrica se portó por todo esto allí, aquí ayer, nos preguntó cómo había sido el reloj, el problema del reloj. Nosotros lo reportamos hace rato, que reportamos el problema del reloj. Vinieron, hicieron una chapucería ahí y nos dijeron que ellos no tenían reloj para sustituirnos de nosotros. Lo que me incomoda y el coraje que me da es que si le ofreces, porque aquí, les voy a enseñar, que ellos no tienen para cambiarnos, pero aquí este reloj que aparece en esta casa al lado fue comprado por fuera, o sea, que la empresa no tiene para dar para las viviendas que tienen necesidad, pero para venderlo, si le ofreces dinero, sí te lo dan. Y esta es la santa hora que no ha venido nadie de la empresa eléctrica a darnos respuestas de nada, no nos han dicho nada. Estamos aquí, yo estoy desesperada, sinceramente, porque estamos en la calle, yo y mi mamá. Lo único que quiero es que se haga justicia y que por favor compartan este video.